Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate número 16, llegamos al ecuador de la primera ronda del torneo de villanos de Spider-Man, este torneo en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen los enemigos del Depamuros. Pues bien, en este combate se enfrentarán Hidroman, Morris Bench contra el Duende Verde, el temible Norman Osborn. Bueno, como sabéis, el personaje de aquí, Hidroman, pues controla el agua, es una especie de hombre de arena de agua, al fin y al cabo, y el Duende Verde, pues es el gran enemigo de Spider-Man, que sabéis que tiene mucha fuerza, mucha resistencia, sus bombas calabazas, sobre el deslizador, bueno, de todo. Es un personaje temible a nivel físico. Y creo que por mucho que Morris Bench, Hidroman, pues sea capaz de lanzar agua, a lo mejor podría lanzar algún chorro, que podría a lo mejor descontrolar un poquito el aerolizador del Duende Verde, el Duende Verde, vamos, aquí en la bolsa esta que lleva aquí, lleva suficientes bombas como para afectar a Hidroman. ¿Qué pesa a los poderes que tienen? Siempre ha sido un personaje relativamente fácil de vencer para los héroes a los que se han enfrentado. Un día os hablaré qué pasó el día que Hidroman y Hidroman se juntaron y formaron un personaje que se llamaba Barro. Si os gusta, ¿queréis que os hable de eso? Pues si es así, va, dejádmelo en comentarios. Pero volviendo al vídeo, volviendo al enfrentamiento, disculpad, yo creo que por desgaste, el Duende Verde lanzaría bombas encima, bombas de calor, de fuego, de sonido, que irían afectando a Hidroman hasta que se diese por vencido. Por lo tanto, yo en este combate número 16, doy por ganador al Duende Verde que pasa a la siguiente banda. Y si os gusta este tipo de contenido, por favor, hacedmelo saber en comentarios y también dámelo un like, que es gratis, ¿no? Y ya que estáis, también suscribiros. Y también, bueno, pues ya recordaros que los jueves por la noche a las 21.45 hay directo en el canal, tanto en TikTok como en YouTube, que podéis preguntar de todo y ahí pues charlamos un poquito durante una horita. Pues nada, ahí os espero y hasta la próxima. Saludos a la miedos.